Fueron 60 minutos para que el hincha de Peñarol se ilusione, para que los jugadores confíen, para que el técnico encuentre tranquilidad en que evidentemente aquella frase del otro día en conferencia de prensa se pueda transformar en la realidad, no quiero nombres, quiero rendimientos. 60 minutos de Peñarol, buenos, de buenos a muy buenos, dominando la cancha, siendo protagonista en el partido con exuberancia física para sostener una presión que hacía rato no veía en un equipo de Peñarol, para los retrocesos, para la presión, para forzar errores, para recuperar inmediatamente que perdía la pelota, para hacerlo en campo rival, para hacerlo bien arriba en la cancha, recuperar y quedar cerca del arquero y del arco rival. 60 minutos de Peñarol para empezar a generar tranquilidad en un entorno que si hay algo que no está en Peñarol es tranquilo, para que los nervios bajen un poco, para que la ansiedad se empiece a terminar, para que la interna cruzada empiece a disminuir. Peñarol jugó 60 minutos que hacía tiempo no le mostraba a sus hinchas, mucho menos en su estadio, mucho menos aquí en el campeón del siglo, con un par de individualidades que al igual que el colectivo, ilusionaron y fueron parte de que ese colectivo pudiera llegar a una buena nota. Gastón Ramírez, estando bien físicamente, juega otra cosa. Leonardo Fernández mostró que puede ser el jugador que le dé el salto de calidad. Silveira no hizo goles, pero muestra que puede ser tranquilamente el 9 de Peñarol. Entre algunas individualidades que hoy marcaron buena diferencia, marcaron un buen presente en el partido y le dieron una victoria recontra justificada. Cortan el resultado, pero recontra justificada. Wilson Méndez, lo primero que hay que decir desde el camarín de Peñarol. La tranquilidad de Peñarol de haber cumplido, haber clasificado en esta Copa Uruguay en el estadio campeón del siglo, ahora esperar, y el hincha ya comenta, habrá clásico nacional, le ganará Liverpool, tendremos clásico de Copa Uruguay, sería el segundo cruce copero, esta vez una copa nacional, pero el segundo que puede haber en el siglo y eso siempre es el llamativo. Pero el hincha quedó conforme por lo futbolístico, le falta este Peñarol, no quiere decir que ya haya encontrado el equipo de Ibaguirre, ni mucho menos, pero hubo algo que fue diferente a lo que venía haciendo Peñarol, lo mostró el equipo de Ibaguirre y esa es la conformidad que queda. Martín Olivera, lo primero del camarín del equipo de Boston. Y la desazón, Colo, el debut para el entrenador Jackson Viera, la desazón por la derrota, bueno, ahora hay que corregir y seguir mejorando. Voy a recordar que solo Juan Acosta, los futbolistas que llegaron para esta temporada, no pudo estar, al igual que Carlos Valdés en Sanidad, el resto del plantel estuvo y desde ya mañana Boston River sigue trabajando para el comienzo del torneo de apertura. Muy bien, Panza, ¿qué hay en el palco oficial? Satisfacción, tranquilidad y conformidad por parte de los directivos del conjunto Mirasol luego de esta victoria de Peñarol 2 a 0 sobre Boston River, aquí en el Estadio Campeón del Siglo. Las caras fueron totalmente distintas a lo que veíamos en los últimos partidos de Peñarol. Así que aguardamos por testimonios directivos de Peñarol saliendo aquí del palco oficial del Estadio Campeón del Siglo. Muy bien, Jera Franco, ¿qué hay para contar de información a esta altura de la noche? Informantil, estamos para conectarte. Bueno, lo que decías vos, Colo, respecto a esta Copa Out of Uruguay que tendrá mañana la dilucidación del rival de Peñarol cuando se enfrenten en Belvedere a las 5 de la tarde, Liverpool y Nacional. ¿Cómo sigue la agenda, por lo menos esta semana? Wonders con River, van a jugar el miércoles a las 20.30 en el Parque Viera, partido que estará aquí en Carve Deportiva el jueves 20.30, Montevideo Sitor que va a recibir a Deportivo Maldonado. Ya quedará para el 20 y el 21 los duelos por octavos de final entre La Luz y Danubio que irán en el Palermo a las 20.30, esto el 20 de febrero, y el 21 también 20.30 en el Trócoli Cerro con Fénix. Resta confirmar día y hora de Plaza Colonia con Defensor Sporting y recordar que el único de estos equipos que ya está en la siguiente instancia es el Esportivo Barracas que había allá por diciembre dejado por el camino oriental tras empatar 1 a 1 y ganarle por penales 5 a 4. Muy bien, gracias señoras, señores, Oscar Velo, la gente de quien escuchar. Es brava esta, ¿eh? ¿Quién fue la figura de la noche de hoy? No, yo creo que no sale de Gastón Ramírez y de Leonardo Fernández. Si tengo que quedarme con uno solo, me voy a quedar con Gastón Ramírez por un montón de connotaciones que tiene este jugador, el número 10, para esta institución, ¿no? Para Peñarol, lo que ya ha logrado en el pasado, todo lo que se había hablado de Gastón Ramírez en el último tiempo, todos los periodos de pase que sonaba y no terminaba llegando, el fastidio que eso había generado ya en la hinchada de Peñarol, que en este último periodo haya sido un pedido del técnico y que los dirigentes ni de la oposición ni del oficialismo tuvieran demasiadas ganas en hacer un esfuerzo porque no lo veían tal vez como un jugador que pudiera marcar diferencia. Si este va a ser el nivel de Gastón Ramírez, Peñarol tiene un jugador que juega otra cosa y que todavía no está al 100% de lo físico. Hoy hizo todo en Peñarol. Mientras que estuvo en cancha, hizo todo. Jugó, hizo jugar, defendió, se tiró al piso, tuvo chance de gol, participó en la mayoría de los circuitos importantes del fútbol del equipo carbonero y hasta se animó a sacar limpia la pelota desde el fondo. La verdad, un partido para ser el primer oficial de Gastón Ramírez en Peñarol en esta nueva etapa fue muy, pero muy bueno. Casi, casi, eh, sin cosas para marcar desde lo negativo. Lo de Leonardo Fernández también. Muy interesante para generar una ilusión bárbara en el hincha carbonero, pero lo pongo un escalón por debajo de Gastón. Muy bien, señoras, señores. Fue un adelanto del comentario de Oscar Velo. Con este gol se abrió la noche. Con este golazo de Darias que la colgó del ángulo derecho. Ganó Peñarol. Peñarol, luego apareció Nahuel Acosta para poner el segundo y liquidar la noche. De mi parte será hasta mañana, si Dios quiere, a las 7 de la mañana cuando estemos iniciando con la programación deportiva de la 10-10 a través de Carve Deportiva con los titulares junto a Fío Rodríguez. Este golazo de Darias valió la entrada. Ganó Peñarol y está entre los cuatro, mejor dicho, están los cuartos de final de esta Copa Aufruwai. Espera rival, ¿será Liverpool o será Nacional? De mi parte, muchas gracias. Hasta mañana. Y la ganó Darias, se queda en el ataque de Peñarol. Se viene Cabrera por el medio, va Silvera. Vino para Silvera, detaco para Darias. ¡Tiro, gol! ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Eduardo Darial! Un misil impresionante, una catapulta desde la pierna derecha. La jugada fue preciosa, se limpió con un taco fantástico. De eso de jerarquía, de calidad técnica, de esteso de sabiduría. Un mago de guantes blancos para sacar una hermosa jugada en una pincelada. La dejó servida. Machimiliano Siluera venía de frente Darial. Se llenó el empeine del botín derecho. El taco valió la entrada. Un pase bárbaro. Una asistencia técnica sencillamente extraordinaria. ¡Qué tremendo zapatazo de Darial! Pasó a ganar Peñarol. Lo hace Eduardo Darial. Peñarol 1. ¡Boston River 0! ¡Golazo de Coloro! En Fútbol por Carve, pasó el relato de Daniel Colo Alonso. Alienta a todo el país. El técnico Bojo en cambio se te busca repuesto para su cambio en Mercedes. Sofralvagen, allá la seguro tiene. Allá, 80 años vendiendo el repuesto seguro. 29, 02, 31, 31. A la hora de comprar un pollo que sea fresco y natural. Los pollos frescos y naturales de granja y avícola del Poyote. Un sabor rico y natural. Probalo, el Poyote. Para que todo el mundo no se detenga, pasar por Luxi. Sociedad Anónima. Tiene todos los relemones para el agroindustria y automotores. Porque con Luxi todo gira bien. Ya fueron 16.65 casi Galicia con el respaldo del Grupo Ayala. El comentario de Oscar Velo es una presentación de R. Cristófano. Si buscas Chevrolet, Cristófano, el millán y las violetas. Más y en R. Cristófano.com Importante triunfo de Peñarol en esta noche del campeón del siglo por los octavos de final de la Copa Uruguay. Pero no tanto por el certamen. No tanto por la competición. Por el momento que vivía Peñarol. Por cómo llegaba este partido. Por las dudas, por las interrogantes. Por la presión de la tribuna. Por la interna de la directiva. Por los pases que no llegaban. Por las aclaraciones que ha tenido que hacer el entrenador en algunas conferencias de prensa. De por qué llegaban los jugadores que llegaban. Bueno, por todo eso, por los resultados del año pasado en el final del 2023. Por el arranque de esta temporada. Por los dos clásicos que termina perdiendo Peñarol. Por todo eso, el partido de hoy era trascendente. Realmente, Peñarol tenía que ganar este partido. Sinceramente, era más importante el resultado que la manera. Pero estaba claro que la manera también iba a tener un condimento especial. Para, bueno, en definitiva terminar de catalogar este partido. Porque también era necesario para Peñarol. Ganar en confianza y en tranquilidad. Tener oxígeno. En base a un triunfo, sí, primordial. Pero si ese triunfo era con un buen rendimiento colectivo. Y con una buena muestra de individualidades. Entonces, iba a ser realmente el punto que le podía dar la chance de generar una buena evaluación por parte de todos. Vamos a escuchar a Diego Aguirre, que está hablando en conferencia. A fin, ¿crees que esto es lo que tiene que mostrar Peñarol? ¿O hay margen para el crecimiento? Bueno, buenas noches. Hicimos un buen partido. Pero tenemos mucho para crecer todavía. Era importante en nuestra primera presentación oficial, por los puntos, mostrarle una buena imagen a la gente. Y creo que lo hicimos. Pero, por supuesto que hay muchas cosas para mejorar. Pero me sentí bien con lo que vi del equipo. Porque tuvo muchas ganas. Buen juego por momentos. Generó situaciones. Así que, la verdad que para un comienzo de temporada fue un buen partido. Por acá, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones por el triunfo y la clasificación. Con el correr de los días y las semanas, ¿cómo te vas sintiendo con lo que ves del rendimiento del día a día de tus jugadores? Pues, teniendo en cuenta que el único que repitió desde las finales con Liverpool, el único que repitió esta noche fue Leo Coelho. El resto era prácticamente un equipo nuevo. Quería saber tu conformidad de esta noche con la que te vas vos. Bueno, justamente. Nosotros estamos en un proceso de formación de un equipo con muchos jugadores nuevos. Y con poco tiempo de trabajo, ahora con algunos días más, y ya creo que mostramos una mejoría. Estamos dentro de un proceso normal, donde precisás un tiempo para que el equipo pueda mostrar lo mejor. Contento con los jugadores que han llegado. Creo que de a poco se van adaptando, van mostrando su mejor nivel. Y nos queda un margen importante para mejorar todavía. Así que esto está empezando, pero estuvo bueno ganar en este primer partido. Diego, buenas noches acá para Futurario Peñarol. En el segundo tiempo, con los cambios, apareció Nahuel Acosta, capaz en una posición no muy habitual. ¿Qué fue precisamente lo que le pediste a Nahuel? Bueno, Nahuel iba a entrar en otra posición. Pero justo ahí Maxi Silvera sintió ahí una pequeña molestia. Y entonces lo puse a Nahuel en el lugar de él, de nueve, digamos. Le pregunté si se animaba, me dijo que sí. Y lo hizo muy bien. Diego, por acá. Buenas noches. Estamos en vivo para D-Sports. Apelo a tu sinceridad para pensar en el próximo lunes y preguntarte si tenés preferencia a la hora de elegir un rival. ¿Querés un clásico o te ves indiferente? Que venga lo que venga. Nosotros tenemos que trabajar mucho esta semana para tratar de ganar esta primera Copa Oficial. Y estamos tranquilos y estamos bien. Diego, buenas noches. ¿Cómo viviste el primer tiempo donde se veía una mejoría del juego del equipo, pero no se concretaban las situaciones? ¿Y qué les dijiste a los jugadores en el entretiempo para buscar justamente destrabar eso? Créeme que estaba muy tranquilo. Y a los jugadores los felicité por el primer tiempo que habían hecho. Me gustó mucho el equipo, me gustó mucho la intensidad, las ganas, el juego, la generación de fútbol. Entonces, que estuvieran tranquilos, que el gol era una consecuencia que estábamos mereciendo. Por suerte lo pudimos lograr en los primeros minutos y eso, lógicamente, ayudó. Pero creo que no hay duda de que fuimos superior al rival. Diego, por acá, buenas noches. Para 13 a 0, quería consultarte el rol que le quisiste dar a Gastón Ramírez y qué le pedís, porque tal vez para nosotros es nuevo verlo en ese lugar. Bueno, a Gastón yo ya lo usé ahí mucho tiempo atrás. Año 2010, en algunos partidos, y lo había hecho muy bien. Mostró mucha categoría, mucha clase. Eso no hay duda, ¿no? Entonces, tiene para mejorar, porque también viene de un periodo un poquito de inactividad o de competencia. Pero bueno, ustedes lo vieron. Diego, para Superfútbol por Cristal. Estamos en vivo. ¿Qué te dejó en el arco hoy, Aguerre? Si te dio la seguridad que tanto esperás en el arco. ¿Y qué hay de cierto de que te han ofrecido un número 9, brasilero, de 23 años, que podría llegar a Peñarol y que te gusta mucho? Aguerre, muy bien, muy bien. También cumplió, la verdad que hizo un buen partido, como todos los compañeros. No tengo esa noticia que tenés vos. De que me ofrecieron, al menos a mí no me la ofrecieron. Diego, buenas noches. Estamos en vivo para Sport 890. Más allá del partido, obviamente la satisfacción, todavía te queda alguna pieza por reforzar en cuanto al plantel. Y muy probablemente el jueves esté llegando a Quelova. Es un jugador que conoces, que en su momento lo quisiste llevar a Cruz Azul. Me encantaría un poco que describa sus características, más allá de que él viene de una lesión y que es importante que pueda recuperar su nivel. Muchas gracias. Bueno, pudimos incorporar a Sequeira, que es un jugador que tengo mucha expectativa, que creo que va a andar muy bien. Y bueno, ya va a estar disponible para el próximo partido. Creo que es un refuerzo muy importante. Y después la llegada de Aquelova creo que le da un cierre al plantel, que me deja muy conforme porque me da muchas opciones. Diego, buenas noches. Estamos en vivo para Radio Universal. Primero consultarte si te confirmaron 100% a Quelova, porque un colega argentino informa de que yo, los de Tijuana, le interesa mucho tenerlo. Y hizo una oferta muy importante para poder tenerlo. Y por otro lado, ¿qué le pediste a Leo Fernández? Porque lo pudimos ver muy libre, incluso él tirándose por los costados. ¿Vos personalmente qué le pediste? Se sintió muy cómodo y por lo que se vio. Leo, puedo empezar por Leo. Hizo un muy buen partido. Mostró mucha calidad. Justamente la idea es que juegue suelto, que es donde él mejor puede rendir. Y cada pelota que toca salen cosas buenas. Así que me gustó mucho. Me gustó mucho. Y también está, digamos que no está todavía en su mejor momento. O sea, tiene mucho para mejorar. La mejor versión de Leo Fernández seguramente sea dentro de un mes. Entonces, ya mostró mucho. Imagínense cuando vaya mejorando. Después, lo de eso que me decís de Aquilova, no tengo la noticia. Pero nada me sorprende. Aunque me han dicho que está arreglado. Diego, buenas noches. Estamos en vivo para Fútbol a Sol y Sombra. Consultarte, porque obviamente nadie duda de las condiciones y las características que tienen tanto Leo Fernández como Gastón Ramírez. Pero cuán importante es para vos tener a Damián García haciendo el balance de esos dos futbolistas que se puedan soltar más. Y cómo viste el debut de Guzmán Rodríguez, un futbolista que vos pediste mucho y que hoy llegó y ya lo hiciste debutar. Sí que tenemos que estar más compactos y ayudar al equilibrio defensivo. Y Damián es una pieza fundamental, estoy de acuerdo. Que tiene que estar siempre bien parado y tácticamente es muy importante su función defensiva. Eso permite liberar a Gastón, a Leo, que le dan todo el fútbol y la generación al equipo como mostraron hoy. Después de Guzmán hizo un muy buen partido, me dejó muy contento. Diego, Luis Choca para Fútbol Club. Te iba a preguntar si te pareció que el resultado debió ser más abultado por lo que fue el partido. Y si sabes en qué está la situación del zaguero Matías de los Santos. Bien. Tal vez sí perdimos alguna situación, pero bueno, el resultado estuvo bien. Merecimos ganar y estuvo bien. Matías de los Santos, ¿hay algún temita ahí contractual que ha trancado un poco y no he tenido novedades en las últimas horas? Tal vez mañana. Así que no sé cómo se va a definir ese tema. Dale, gracias a ustedes. De Peñarol, ahora Diego Pérez va a tratar de traer a uno de los jugadores de Peñarol aquí a la sala de conferencias. Bueno, perfecto. Vamos a estar atentos entonces a la convocatoria de Wilson Méndez para tener más protagonistas de Peñarol. Después de un triunfo muy importante, compartiendo muchísimo lo que ha dicho el entrenador Carbonero en sus conclusiones de lo que ha dejado el partido. De lo que ha dejado este triunfo, lo hemos ido, bueno, de alguna manera describiendo a lo largo del partido. Un primer tiempo interesantísimo. 60 minutos de Peñarol para la ilusión. 60 minutos de Peñarol como para generar en el público algo totalmente diferente a lo que venía arrastrando Peñarol en el último tiempo. Ni hablar en el cierre de la temporada pasada, ni hablar en el comienzo de esta con un par de partidos clásicos que lo habían tenido a maltraer. Todo lo que se hablaba de los periodos de pases y los jugadores que habían llegado a Peñarol. Hoy el equipo mostró buen juego, una intensidad física realmente llamativa para esta etapa del año. Por supuesto, lo decía recién en el parámetro de tiempo, ¿no? Fueron 60 minutos. Después el equipo fue cayendo en la intensidad. No la pudo sostener. Es lógico. El técnico tuvo que recurrir algunas variantes para refrescar determinadas zonas de la cancha. O sea, no pudo seguir contando, lógicamente, ni con Gastón Ramírez ni con Leo Fernández porque todavía no están para 90 minutos. Y dentro de este contexto de arranque de temporada, con todo lo que cuesta y con todo lo que venía sufriendo Peñarol y todas las dudas que se habían generado en torno a Peñarol, la verdad que esta primera presentación frente a un Boston River que además lo termina pasando con facilidad, pero recordemos lo que todos decíamos antes del partido. Que Boston River estaba bien armado, que Boston River tenía un buen técnico, que Boston River tiene comodidades para trabajar, que Boston River tenía varias alternativas en algunas zonas de la cancha para generar un plantel competitivo. Bueno, Peñarol hoy se saca a ese rival de encima, se lo saca con un 2 a 0 que es contundente, pero que debió ser un resultado más amplio. La diferencia estuvo por encima de los dos goles, sobre todo por lo hecho en los primeros 60 minutos. Colectivamente, insisto, el punto para marcar como claramente desnivelante fue de mitad de cancha para adelante. La presión de Peñarol fue incesante durante 60 a 65 minutos de partido y fue la clave, el punto de inflexión para poder llevarse el juego. Porque presionó rápido, porque presionó arriba, porque se colocó todo el tiempo un capo rival, porque en un momento determinado Boston River no lograba avanzar más allá de la mitad de la cancha, porque Peñarol intentó por afuera pero tenía muchísimas variantes por adentro, porque tiene un número 9 que hoy es el número 9 de Peñarol, que es Maxi Silvera, que todavía no tiene sustituto ni acompañante, pero que Peñarol puede estar tranquilo, que mientras que esté Maxi Silvera tiene un 9 de juego, no es un detalle menor, un 9 de juego que puede asociarse con Leo Fernández, que puede asociarse con Gastón Ramírez, que puede tirarse hacia alguno de los costados, que no tiene que abusar de salir del área, guarda con esto, no tiene que abusar de salir del área, porque si no ahí Peñarol sí se queda sin referencia, pero que es un 9 que más allá de que hoy no convirtió, muestra que puede ser el 9 titular de Peñarol, o sigue demostrando que puede ser el 9 titular de Peñarol. Porque hoy Darias y Cabreras dieron lo mejor de sí, tuvieron el mejor rendimiento desde que están en Peñarol, y en un partido que Peñarol los necesitaba. Darias con gol incluido, y qué gol, un golazo, cuando Peñarol había merecido muchísimo más en el primer tiempo, pero había caído en el pecado de no convertir lo que generaba, de no tener condudencia, de no tener efectividad, el arranque del complemento lo volvió a mostrar muy superior a Peñarol, pero no entraba a la pelota. Y Darias pone un gol de otro partido, pone un gol, pero espectacular, de afuera del área, contra el palo, imposible para el arquero, un bombazo de derecha, seco, pero que termina siendo a media altura, un golazo de Darias, un golazo. Pero, independientemente del gol, el rendimiento de Darias y de Cabrera fue parejo, fue bueno, fue interesante, los dos tuvieron un apego táctico fundamental en el partido para los retrocesos, y para participar de esa presión que les hacía mención, que fue la clave de Peñarol en el partido para dominar a Boston River de principio a fin. Vuelvo con Wilson Méndez a la zona baja aquí del campeón del siglo. Dale, Wilson. El primer gol con esta camiseta, con Peñarol. Y bueno, nada, nosotros estábamos trabajando bien, la pretemporada trabajamos bien, y hoy creo que lo demostramos. Los partidos que pasaron, bueno, ya pasaron, no podemos mejorarlo, pero hoy fuimos un cuadro intenso, que corrió todo el equipo, y se notó en la cancha. Buenas noches, Eduardo, para el fútbol de Peñarol. Principalmente, personalmente, ¿cómo te sentís vos dentro de la cancha, y qué es lo que te pide el entrenador? Buenas noches. No, me siento bien en la cancha. Cada día estoy agarrando más ritmo, me estoy sintiendo mejor, estoy contento por cómo me estoy sintiendo dentro del equipo. Nada, el entrenador me pide que sea intenso, la presión, que pique a la espalda, y bueno, después cuando tenga la pelota, que juegue. Por acá, Eduardo, buenas noches. Estamos en vivo para Radio Oriental y Fútbol al Máximo. Esta clasificación que se logró esta noche, ¿cómo hace que se trabaje de aquí hasta el próximo cruce por Copa of Uruguay y el arranque del campeonato? ¿Se trabaja de otra manera luego de la clasificación de hoy? Nada, yo creo que era importante ganar hoy, también para sentirnos cómodos nosotros, para agarrar más confianza. Y nada, vamos a trabajar igual, porque eso fue lo que nos hizo llegar hasta acá y jugar de esta manera. Así que nada, vamos a seguir igual, pero yo creo que en lo anímico nos va a servir mucho como equipo el triunfo de hoy. Eduardo, por acá, en vivo para eSports. Felicitaciones. La generación de juego depende mucho de lo que hacen los volantes y sobre todo lo que van por afuera, como ustedes. Me imagino que también te deja tranquilo el hecho del haber generado chances de gol, más allá de convertir y más allá del resultado. Es seguramente el punto alto que tuvieron esta noche. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, que hoy Peñaluz generó, que los otros partidos que habían pasado no generamos tanto como hoy. Quizás fuimos más efectivos, pero no habíamos generado tanto como hoy. La verdad que sí, en lo personal nos deja tranquilos, tranquilos que hoy se generó. En el primer tiempo se cerró el arco, tuvimos muchas chances claras, quizás nos apuramos un poco, pero después pudimos abrir el arco y eso nos deja más tranquilos. Buenas noches, Eduardo. Contame del gol, tu primer gol acá en el Campeón del Siglo. ¿Qué sentiste? Y aparte, en el momento de pegarle a la pelota, ¿te sorprendió que salieras ahí o buscaste también la potencia para alejarse del arquero? Bueno, buenas noches, gracias. La verdad que sí, fue una jugada de una buena triangulación. Nos apoyaron con el 9 y pivoteos atrás. Y nada, le pegué al arco, salió ahí, por suerte. Y entró divina, pero nada, busqué arco, normal no busqué acomodarlo. Eduardo, buenas noches, estamos en vivo para Sport 890. El que te recuerda Deportivo Maldenado, recuerda un futbolista que tenía muy buen desdoble, buen despliegue físico más que nada. Y es importante también eso a la hora de lo que pide el entrenador, en este caso Diego. Un poco contame cómo han sido los entrenamientos, específicamente en el pedido del entrenador para ese despliegue. No, nada, la verdad que es una adaptación que yo tenía que acostumbrarme. Pero nada, como te digo, me estoy siendo con confianza. Quizás ahora me estoy soltando un poco más. Los primeros partidos en Peñarol era un poco complicado también, pero nada, estaba dispuesto a este desafío. Y de a poco me voy soltando y logrando ser lo que era Deportivo Maldenado. Eduardo, estamos en vivo para Fútbol de la Sol y Sombra. Consultarte, obviamente, con la calidad de jugadores que tiene Peñarol, se hace más fácil jugar en tu posición. ¿Qué me podés decir de esas sociedades que has tenido con Maxi Silveira y con Leo Fernández, por ejemplo? No, la verdad que sí, con unos jugadores de esa característica es divino jugar. Solo ellos sabés que te van a girar la pelota, te pueden meter pelotas filtradas, a la espalda, a la defensa, y nada. Nosotros tenemos que estar preparados para picarle y estar mirándolo constantemente a ellos, que donde nosotros piquemos ellos la van a poner ahí. Así que es lindo tener jugadores con esa característica alrededor. Eduardo Darias, aquí en la zona de conferencia, luego de la victoria 200 de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo. Bueno, brillante laburo de Wilson Méndez en la zona baja del Campeón del Siglo, con la palabra de Diego Ayrre, con la palabra de Eduardo Darias, quien anotó hoy su primer gol como futbolista de Peñarol, también el trabajo de nuestros compañeros en el resto de los puntos en la zona baja del Campeón del Siglo, de Cristian Pansardo en zona de palco, de Martín Olivera en el Camarín, de Boston River. Voy a hacer un pequeño pasaje comercial con Leo Muñani y empezamos a redondear el comentario final de este triunfo importantísimo de Peñarol, 2 a 0 frente a Boston River. Triunfo corto, mereció ser más amplio. Y para todos aquellos, me pongo primero en la fila, que ya empezábamos casi que a exigir que apareciera la jerarquía de Diego Ayrre como técnico, de que empezara a mostrar por qué Peñarol lo había ido a buscar de nuevo para sacar a flote un barco que se hundía el año pasado, que no lo había logrado, que no había arrancado bien el año, era momento de que apareciera. Y créanme que hoy, poniéndolo a Ayrre en el arco, poniendo a Guzmán Rodríguez en la saga, colocando a Gastón Ramírez desde el vamos, acompañando a Damián García en el doble 5, con la presencia como titular de Leo Fernández, bancando la parada que no era fácil de seguir insistiendo por los costados con Cabrera y con Darias, empieza a ser un equipo mucho más asociado a lo que uno ha visto de Diego Ayrre. Y hoy apareció un equipo con funcionamiento, un equipo con trabajo, un equipo que puede ilusionar. No es para tirar manteca al techo, no es para decir ahora Peñarol está para campeón y es el máximo candidato, no. Pero fueron los mejores minutos desde que Diego Ayrre está en Peñarol, con luz, de manera despegada. Los primeros 60 minutos de Peñarol fueron muy buenos. Y si hubiera tenido una dosis más amplia de eficacia, de contundencia, el resultado podría haber sido largo de verdad. Fue 2 a 0, es justo, es merecido, pero termina quedando corto para la diferencia que mostró Peñarol a lo largo del partido y sobre todo en 60 a 65 minutos con este decepcionante equipo, también hay que decirlo, de Boston River. Bien, escuchamos a Leo Muñani y seguimos desde la cabina de Carve Deportiva aquí en el Campeón del Siglo. En Carnelandia, te ofrecemos la mejor carne al mejor precio. Carnelandia, en la clásica, aquí en la de Mercedes, cita Cuarenbo, consultas al 2400-4211. Hace tu pedido al 092-779-734 y también en pedido ya, Sanitaria Océano, todo para construir o renovar tu casa, grifería, muebles y mesadas para baños y cocinas, artículos de riego, herramientas y más. Sanitaria Océano, El Pinar o Atlántida, no gusta que vengan, pero más que vuelvan, Sanitaria Océano, somos la mejor opción. El Camino Sigue y Nozar lo recorre de punta a punta a Nueva Leña, Rivera, Punta del Este. El placer de viajar en la empresa duranense que se renueva constantemente a la medianoche, todos los días, Rivera, Punta, Punta, Rivera. Nozar, un servicio de experiencia y clase. Informes en nozar.com.ui. Ahora podés vestir de color tu hogar con los cristales serigrafiados de vidrería vía revestimiento de cocina, mesada de baños y mamparas para hacer de tu casa un lugar único. Vía Los Cristales del Mundo, 24-870707, vía.com.ui. Neumático GT, equipo original de las grandes marcas, más calidad por su dinero. Neumático GT, importe y distribuye componentes y accesorios. Póngalos con el tornillo, con Tornicería Victory. Conozca toda nuestra amplia línea de herramientas y tornillos para la industria. Tornicería Victory, Galicia 1090, teléfono 29080902. Este equipo necesita un cambio, otro Chevrolet también. Cambiante a Jaguarón, acordate, siempre mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de respuesta Chevrolet, 2908-1136. Para disfrutar en familia, jugo de uva arroces, rico y sano, sin alcohol, sin azúcar agregada. Toda la dulzura de la uva, 100% natural. Jugo de uva arroces, les encanta a todos, 433-353 o 442. Te preocupa la alineación, hazela en R Cristófano. Ahora con atención, 100% personalizada y el mejor servicio por ventas. Además, mantén la garantía de tu Chevrolet. Pasate por Michelle y las Violetas. Ese jugador tiene magia, la magia en tu cocina está en Cololó. Cololó, cocinamos contigo. Continuamos escuchando en la carpe deportiva los conceptos de Oscar Velo. Gracias, Leo. Más allá del 2 a 0, que insisto, le quedó corto al partido, Peñarol jugó para sacar una diferencia más amplia. Pero bueno, los merecimientos son eso. Un parámetro para tratar de medir a quién le fue mejor en el partido, pero no siempre termina teniendo relación con la realidad o con lo que se termina dando en la realidad. Por merecimiento, Peñarol estuvo más de dos goles de diferencia con Boston River. En la cancha, pudo anotar dos. Y un tercero, que fue el de Maxi Silvera, pero que no lo podemos contabilizar de ninguna forma, porque estuvo bien anulado por posición adelantada. Vi un equipo con trabajo, vi un equipo con circuitos, vi un equipo con sociedades, vi un equipo que alternó la búsqueda entre ir por afuera con Cabrera y con Darias e ir por adentro con Leo Fernández y con Gastón Ramírez. Vi un equipo que en estos últimos dos jugadores que acabo de nombrar, Gastón Ramírez y Leo Fernández, ahí sí tiene para crecer, para ilusionarse y para pensar que a este Peñarol juego no le debería faltar. Hoy entre los dos, combinaron todo lo que pueden combinar dos jugadores que hacen jugar a los demás. Pase largo, pase corto. Cambio de frente. Pase filtrado. Remate de media distancia. Generación de pelota parada. Juntarse entre ellos. Uno más pausado, Gastón. Uno mucho más eléctrico, Leo Fernández. Pero los dos poniendo arriba de la mesa, adentro de la cancha, una dosis de talento que en Peñarol se necesitaba. Que Peñarol necesitaba tenerlo en un par de jugadores. No solamente centralizado en uno que tuviera que ser el encargado de hacer jugar a los demás. Necesitaba distribuir un poco más esa faceta en la generación del fútbol. Insisto, con un 9 que juega, con un 9 que se asocia, con un 9 que tiene gol que hoy no pudo convertir, con un 9 que no debe abusar de salir del área. Y hoy tuvo en Darius y en Cabrera dos hombres que fueron tremendamente importantes para la recuperación de la pelota y para no dejar salir a Boston River, para bloquear a Boston River. Entonces, todo lo que hemos hablado y a mí me gusta siempre involucrarme, no que lo dijeron los demás, que yo también lo dije, de las dudas que generaban jugadores como Darias, como Cabrera, como Javier Méndez, como Nabuela Costa y muchos más que han llegado a Peñarol, también tenemos la obligación de marcar cuando las situaciones se van dando favorables a estos jugadores. porque la crítica es fácil, el palo es fácil, pero no muchas veces el elogio está en consonancia cuando los futbolistas se lo merecen y se lo ganan ese elogio dentro de la cancha. Yo creo que tanto Darias como Cabrera tienen que mejorar en la faceta ofensiva porque juegan de extremos por afuera porque son dos jugadores que tienen oportunidad de ir en el uno contra uno y Peñarol necesita que en ese uno contra uno ganen y que cuando ganan pongan buenas pelotas en el área o resuelvan bien las jugadas. Hoy les costó en el primer tiempo resolver bien las jugadas. En el segundo tiempo lo mejoraron pero la realidad es que el punto central del juego de hoy de estos dos futbolistas fue el retroceso, la recuperación de pelota, participar en la presión, recuperar y tocar con Leo Fernández, con Gastón Ramírez, tocar entre ellos, habilitar a Silvera. Fue muy interesante lo que hicieron desde lo táctico pero para hacer eso tenían que estar bien desde lo físico y son dos jugadores que se nota que al día de hoy están sanos, que venían con continuidad. A eso apostó Dio Bahirre y hoy le dio resultado. Insisto que esto es una muestra, Peñarol lo debe sostener en el tiempo pero de lo que vimos hoy hubo 60 minutos de un equipo que lo aplastó al otro, que lo apauyó, que no lo dejó jugar y hablo de Peñarol a Boston River. Entonces Peñarol, que esta fue la primera muestra interesante de juego, lo mejor de Peñarol de Dio Bahirre desde que Dio Bahirre asumió en este nuevo ciclo en Peñarol, contando todos los partidos del año pasado y contando todos los partidos de este año. Esta es la muestra de un Peñarol que debe seguir creciendo, debe seguir mejorando. Hoy tuvo que sacar a sus dos mejores futbolistas porque físicamente todavía no están al 100%. Y era todo un riesgo dejarlos adentro de la cancha con la posibilidad de que se sobrecarguen, de que se lesionen y además Peñarol estaba entregando algunas facilidades defensivas a Boston River ya en el segundo tiempo que estuvo cerca de convertir un gol el equipo de Jadson Viera que no lo terminó haciendo porque apareció Guzmán Rodríguez, porque apareció Coelho, pero en donde Damián García ya estaba cansado y sobre todo el que estaba cansado era Gastón Ramírez. Necesitaba refrescar esa zona de los volantes Diego Ayrre porque con poco Boston le generaba algún inconveniente. El técnico movió rápido el banco, refrescó la zona de ataque, lo puso a Costa, a Costa que otra vez muestra que es un revulsivo en Peñarol, que tiene algo diferente, que entra y cambia. Hoy entró y la primera pelota que tocó es gol. Que en principio había sido anulado pero que después lo termina ratificando el árbitro Eras a instancia del VAR. Entonces, refrescó esa zona como se lo pedía al partido, lo puso a Costa, puso Javier Méndez en la mitad de la cancha y a partir de ahí logró controlar ese impulso que había tenido Boston River. Para cerrar el comentario, Peñarol ganó. Un partido que era tremendamente importante no por el campeonato, no por la Copa Uruguay. Era importante por todo lo que se hablaba de Peñarol. Porque todos los programas deportivos, todos los portales, todos los diarios, todos los programas de televisión, hablábamos de Peñarol, de la situación, de las internas, del oficialismo, de la oposición, del periodo de pases, de si Aguirre se iba, de si no se iba, si estaba conforme, si no estaba conforme, si los había pedido, si no los había pedido. Era bravísima la interna de Peñarol y cómo llegaba Peñarol a este partido. Por eso la importancia del triunfo. Mucho más que por el campeonato en sí mismo. Más allá de que Peñarol hoy ganando este partido espera por Liverpool o Nacional y puede estar en la antesala del tercer clásico del año, el primero de carácter oficial. Y si se le presenta ese partido, Peñarol por lo menos tiene en el lomo un juego en donde le demostró a la gente que este Peñarol en formación hoy anduvo bien. Bien. Como para que ese hincha se vaya tranquilo, como para que el técnico saque conclusiones positivas, como para que los jugadores empiezan a decir, bueno, nos entendemos, nos buscamos, sale lo que trabajamos y eso pasó hoy. Ese tipo de partido gana hoy Peñarol. No es menor. No es un detalle para manejar así no más. Porque si hoy perdía Peñarol se le iba a complicar de verdad al equipo carbonero a la hora de arrancar la actividad oficial lleno de dudas, lleno de interrogantes, con un periodo de pases que no terminaba de cerrar por ningún lado, que ahora hay también algunas dudas sobre la posible llegada de Aqueloba porque hay una oferta importante del fútbol mexicano para quedárselo. Entonces había que ganar este partido por parte de Peñarol. Lo gana, lo gana 2 a 0, mereció ganarlo por un margen más amplio, mostró 60 y pico de minutos de intensidad física y de buen juego, mostró un par de individualidades que sobresalieron de la media como Gastón Ramírez y como Leonardo Fernández, porque tuvo la chance de poner su primer gol como jugador de Peñarol de Darias, porque volvió a entrar a la costa, volvió a cambiar y volvió a hacer un gol, porque se dio el gusto, si se quiere el técnico, de poner a Guerre como titular en el arco de Peñarol porque lo probó a Guzmán Rodríguez que tiene horas en Peñarol y respondió de muy buena manera y le da la chance al técnico de poder animarse a colocarlo como titular para conformar esa saga con Coelho. Así como el verano había sido de conclusiones casi todas negativas, este partido con Boston River para Peñarol es de todas conclusiones positivas. Apenas un par de detalles para corregir a nivel defensivo, a nivel de los extremos a la hora de terminar las jugadas, a nivel de la contundencia que hoy no encontró Peñarol en el primer tiempo y lo hizo sufrir más desde la cuenta porque si no el resultado probablemente pudo ser otro si Peñarol habría más rápido el partido. Todas conclusiones positivas para un Peñarol que repito, no se puede quedar con esto, no puede tirar manteca al techo, pero fue bueno lo que se vio hoy. El público se fue contento, los virgentes están más tranquilos, la interna creo que empieza a tranquilizarse, al menos un poquito. Habrá que ver si esto es la consecuencia inicial de un clásico que está por venir si es que Nacional mañana le gana a Liverpool. Le ponemos cierre, le ponemos punto final a nuestro trabajo desde la cabina de Carve Deportiva aquí en el Campeón del Siglo. Hay varios minutos más de transmisión por delante, minutos que serán comandados periodísticamente como siempre desde Estudios Centrales por Gera Frank con la locución comercial el gran Leo Muñani, Mati Gonet en la producción periodística y toda la banda que labura ya en Río Branco 1483. Nos vamos, gracias por elegirnos, será hasta mañana con toda la programación deportiva de Carve 1010 AM. Que pasen bien, chau chau. El comentario de Oscar Velo fue una presentación de R Cristófano. Si buscas Chevrolet, Cristófano, el millón y las violetas y en rcristofano.com Nuestro territorio más allá de que se avecina en algunos días donde bueno, va a haber un poco de descenso de temperatura con un poco de descenso de temperatura los próximos feriados de carnaval lunes y martes. Un poco de música también para amenizar esta emisión de fútbol por Carve. Está Cristian Pansardo pidiendo cancha todavía desde el campeón del siglo porque tiene palabra de dirigente. Dale panza. Estamos aquí con el secretario del club atlético Peñarol, Edgardo Novik. Edgardo, bienvenido a Carve Deportiva. Bueno, ¿qué te dejó este partido? Muy contento. La verdad que el equipo ha demostrado que tiene jugadores de técnica y velocidad que es el fútbol moderno y lo que plantea Aguirre. Yo creo que tenemos muy buenos jugadores, muy buen técnico, muy buen gerente deportivo. Estamos trabajando mucho. Hay que tener paciencia, se va acoplando de a poco. El equipo hoy mostró una mejora y todavía va a mejorar mucho más. ¿Fue bueno el periodo de pases, Edgardo, hasta ahora para usted? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos mejores jugadores que el año pasado. Mejor técnico, mejor gerente. Hay que tener un poco de paciencia, se están acoplando, son jugadores nuevos que no han jugado juntos y ahora tenemos la frutilla de la torta. Creo que Saqueloba que está llegando jueves de noche es un jugador superlativo para este medio. La verdad que tenemos que aprovecharlo porque ese tipo de jugadores no siempre pueden llegar a Uruguay. Hemos hecho un trabajo importante para que podamos tenerlo en Uruguay. ¿Te llegó que hubo una oferta de Cholos de Tijuana? Sí, sí, claro. Y va a haber más ofertas. Es un jugador excepcional. Los contratistas no han dado su palabra que va a venir a Peñarol. Ojalá lo tengamos mucho tiempo, pero hay que aprovecharlo este tiempo porque no siempre se puede tener un jugador de esta categoría. Tal vez la gente no sepa la categoría de este jugador, pero es impresionante. ¿En estos casos ya no tendría que tenerlo asegurado Peñarol contractualmente antes de llegar al país? Sí, está asegurado. Hay una firma de acuerdo. Lo que pasa es que hay que esperar que venga, viene jueves, se hace el examen y todo indica de que va a terminar firmando. ¿Y cómo sería el vínculo del futbolista con Peñarol? ¿Una compra de la ficha? ¿Préstamo? El vínculo es muy bueno. Si el jugador se puede ir, pero en el momento que se vaya va a dejar un muy buen dinero de Peñarol. Aparte va a dejar el rendimiento que lo vamos a tener en la Copa Uruguaya y en los primeros entramos en la Copa Libertadores. ¿Qué te ha dicho el presidente de esta relación que está teniendo con el grupo Pachuca, Edgardo? Hay que tener relaciones con todos los equipos de todos lados y nunca se sabe. Hay jugadores en todo el mundo y bueno. Pero son muchos los movimientos que han hecho entre Peñarol y Pachuca en este mercado. Sí, son. Pero eso no quiere decir que haya ningún convenio ni ningún contrato. ¿Cómo te venís sintiendo en el consejo directivo? A ver, sos un hombre que hoy tu voto puede ejercer una mayoría para uno de los sectores. Yo soy un hincha de Peñarol de toda la vida y quiero trabajar por Peñarol y yo me siento colaborando donde me toque. Y sentirme que puedo hacer algo de mi esfuerzo ya es bueno como hincha es bueno poder estar haciendo cosas. Les pido a la gente que tenga paciencia que estamos haciendo las cosas muy bien. Estamos trabajando mucho y vamos a lograr muy buenas cosas. ¿Está muy politizado Peñarol? Sí, pero es un momento. Pero después cuando vengan los triunfos se termina. Muchas gracias. Hasta ahí la palabra de Edgardo Novik, el secretario general de Peñarol saliendo aquí del estadio Campion del Siglo luego de la victoria del Carbonero 2 a 0 sobre Boston River por los octavos de final de la Copa a Uruguay. Notable. Muy bien con ustedes, compañeros. Notable, panza. Notable. Notable la palabra de Edgardo Novik entonces diciendo varias cosas y bajando un mensaje de tranquilidad a los hinchas a los socios de Peñarol con la situación de Aquelova del marfileño que decía Wilson Méndez a través de las noticias que llegaban desde la Argentina pero también desde portales mexicanos donde los Yolos de Tijuana pareciera que preparaban una oferta por el delantero una oferta importante además para tratar de robárselo a Peñarol pero bueno Novik de alguna manera bajó un mensaje de tranquilidad para los hinchas carboneros en cuestión de que bueno va a llegar Aquelova a nuestro país que se va a hacer la revisión médica y que si no hay contratiempos como todo indicarían las instancias de negociación bueno va a firmar el contrato y será el nuevo jugador de Peñarol un Peñarol que ganó en esta jornada 2 a 0 ante Boston River ustedes escucharon